Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, tema nuevo, disco de estreno y lo vamos a dedicar para toda la banda solidaria que nos acompañe en este bonito lugar Vamos a bailar sabroso, los discos se llama Santisula, bailamos Mira lo más que bonito, suena ese bajito Llegaron los changuitos papá Puros y famosos del barrio papi, mira Suena, suena Vamos a bailar Y los discos, baila, goza, baila, goza, baila, goza, cuero Luego de lo que se ve a dos, a ver, baila, goza Y los infamosos del barrio Unos infamos, unos infamos, unos infamosos del barrio Llegaron los del cielos brillados, en la tierra mandamos unas estrelladas del señor Siempre el infamos, se juega para mi chamaco el difamado son Los discos, un principal, un pinche string, cerco ¡Mira lo más que bonita roda! ¡Chulo los sabores! ¡Chulo los sabores! ¡Chulo los sabores! Para los famosos Angie García, magníficos El sabor Esa noche su gran amor romper El hueso sabroso Después de Puebla, siempre con quien ¡Chulo los sabores! ¡Chulo los sabores! Dice, déjanlos, se hablen, déjanlos, se ladren ¡Ahí llegaron los y famosos del barrio! ¡Nunca puro desmadre! ¡Para el famoso ruso! ¡Huetero! ¡El tiki! ¡El dios y el senito! ¡Cresencio! ¡El ruto! ¡Spiny! ¡Chito! ¡Junior! ¡Stimmy! ¡El jordan! ¡El junior! ¡Todo lo que faltaron siempre contigo! ¡Puros y famosos del barrio! ¡Sí! ¡Puros y famosos! ¡Puros y famosos! ¡Puros y famosos del barrio! ¡Bailamos! ¡Cumbia! Yza desde los años, bienvenimos, acune llegamos Todos los palerios de la Cumbia y a los rebornamos ¡Puera Inquieto, más gente, el Guardian! ¡Ega para el Rock, el Rock, el Rock ¡Puera hermoso, Marami! ¡Puera compartamos siempre contigo! ¡Para los chicas de Brooklyn, Elsa! ¡Para Dalí! ¡Para Nupita! ¡Junior 2022, ano mayor! ¡Puera solidario, ole dolor! ¡Remoyo contigo, Simon Gray! Y ya desde Brooklyn salimos aquí y llegamos Todas las estrellas del éxito Sonando a quien le quiera A los difamados, el sol, la, el príncipe, el caldo, el medillo Agua, el tiqui, el apurrioso, el sol El bar, uno, y dos El bachana, la sombra y el seis El bonito, el chambeleto, el puki, el yoyo Para el yay, el flamen, el maldito yay, el blue Mancha, maco, camarón, saltiño El tome y toda la banda, siempre contigo ¡Sí, por qué! Unos estrellos, unos estrellos La maldita cuatro estrellas Unos simboleros de coraza, papá Tócale, que tócale, que tócale, que tócale Pero tócale cumbia, papá Porque sabes, si él llegó Llegó, papá Y los demás, que sigan ladrando las perras, papá ¡Bien de los amores! Para mi chabaco, el saibu Mi chabaco, el joker Ese yoniboy Puro yoniboy Puro yoniboy Ah, yoniboy Y para el famoso suaydo Puro pinche maldita cuatro, contigo cinco, seis El juicio, el ruido, el chabaco Casa la madrina de Gustavo, Capulina y neony Para la pinche, Toni El rojo pobado de madroso, chacal Pagrito alli La vida sonidera, el chamaco ya me voy Chulo los amores, chulo los amores Marcos, en vivo Marcos, en vivo Tócale, tócale, tócale que tócale que tócale Suave, 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 suave Porque sabes quién llegó Llegó papá Y los demás Que sigan ladrando los perros papá Vamos hoy Cumbia Dicen somos locos, son cobrinos Esa noche hemos llegado Marihuanos Y nunca han presumido Somos la maldita raza 86 Somos malditos Por el Pancho, Duncan y Kenny La Seca, Stupid, Chimba El Chucky Con las locas, Fai del Págaron Y yo que te ofendieron solito El Chucky El Chucky, payaso Siempre contigo todos mis sacados Toda la maldita Maza 866 866 866 766 766 729 Siempre contigo sí 436 Bien Todos los inf mentorshipes del barrio Dices de crina a escena de lado a lado La organización Sangre Solidaria, contigo hemos llegado El mero, 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 mero Para mi padrino, el Samaki, el Loco, Mario, Luis, Peñita, Anita, Lupita Para Maggi, Popeye, Marcos, Humberto, Morales, Scrapi, el Morro Para Migueloni, Mancito, Faraónico, Latino, el Mayín Para Mis, el Memo, Mis, Gitana, El Fillo, Llana, El Almi Siempre contigo, Simonae, gracias Yeah, damas y caballeros, ahí nomás Lo sabroso de lo sabroso, lo nuevo de lo nuevo